Cariñito donde te hallas, con quien te andaras paseando Cariñito donde te hallas, con quien te andaras paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando Me dieron razón que andabas, en las tierras michoacanas Que de la piedra viajabas, con rumbo de la guacana Te vieron cuando paseabas, por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde esta, porque me la esta negando Díganle que ando en San Guayo Y voy Para Villa Ocampo Y desde Michoacán hasta Chicago Mi compa A Uruapan iré a buscarte A Cámbaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante También Valle de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Yo te seguiré buscando Por estas tierras tan bellas Música De Cíta Cuaro a Huatano Y a Pachingana Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita Morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde esta, porque me la esta negando Díganle que ando en San Guayo Y voy Para Villa Ocampo Música Música Música